Esto que te voy a contar en este vídeo, si lo aplicas a tu compañía de discos, a tu promotora, a tu empresa de organización de conciertos en este 2022, la vas a terminar rompiendo, te vas a distanciar de la competencia y vas a ser una empresa única con unos valores que realmente pues tenga muchísimo más recorrido en este mercado tan volátil. Antes, suscríbete a mi canal, suscríbete porque voy a estar subiendo contenidos de muchísimo valor como esto que te espera aquí. Y es que te voy a hablar del círculo dorado. El círculo dorado es lo que aplica, lo que hizo que Apple irrumpiera en el mercado siendo una empresa diferente. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué es eso, Dani, del círculo dorado y cómo yo me lo puedo llevar a mi territorio musical? El círculo dorado es un modelo, bueno, yo lo descubrí con Simon Sinek en una charla de TED. Es un publicista de prestigio donde él termina haciendo un estudio y termina dando con una clave, ¿no? Y es que todos los anuncios publicitarios utilizan la misma fórmula, todos utilizan el mismo mensaje, todos se dirigen al público de la misma manera y el público comenzaba a no conectar con esos anuncios. ¿Por qué Apple marca la diferencia? Porque le da la vuelta a la tortilla y en vez de decirle a la gente qué es lo que hace y cómo lo hace, se adelantaban y comenzaban con el mensaje a través del propósito. El propósito es el por qué, por qué haces lo que haces. Y esto es lo que marca la diferencia. Imagínate que estás organizando un concierto, ¿vale? Entonces, en tu mensaje, pues, o tú se lo estás vendiendo a una marca y le dices, bueno, pues, como lo haría todo el mundo, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues, voy a organizar un concierto con 20 grupos, con no sé cuántos vatios de sonido, en no sé cuántos metros cuadrados para no sé cuántas personas. ¿El cómo? Bueno, pues, lo vamos a hacer con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad, con cuatro escenarios, con escenarios móviles, con tiendas que van a dar servicios al público, etcétera, etcétera. Y casi nadie, casi nadie en la música sabe llegar al por qué, porque no se tiene un propósito claro. Por eso, la mayoría, no digo todos, ¿eh? La mayoría de los proyectos no llegan al resultado que podrían conseguir. Y es porque el enfoque desde un principio está mal hecho, lo estás haciendo al igual que los demás. Así que vamos a cambiar el chip y lo que vamos a hacer es, pues, lo que nos comenta el bueno de Simon Sinek, que es el círculo dorado, comenzar siempre por el propósito. O sea, en vez de ir de fuera hacia adentro, ¿vale? Vamos a ir desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, lo primero que en este caso, cuando tengamos un proyecto, debemos tener claro es por qué. El por qué, al final, es el propósito. Son los valores, es el motivo, es el objetivo, ¿no? Qué impacto quieres generar en los demás, qué deseo quieres cumplir en las personas. Al final, cuando Steve Jobs presenta su primer iPhone, no dice, oye, aquí tienes un smartphone para que puedas llamar, teléfono móvil, etcétera, etcétera, sino que él entra con un por qué. Aquí tienes un millón de canciones metidas en el bolsillo para que puedas disfrutar de la música sin límites, ¿vale? Algo así. Fíjate cómo cambia el mensaje. Estaba presentando un teléfono móvil, pero él, con ese mensaje, lo que venía es a tocar a las emociones. Y las emociones están aquí, en el por qué. Y esto te lo puedes llevar con tu compañía discográfica, con tu promotora, con tus eventos, con todos los proyectos que tengas a mano, porque es lo que va a hacer que, no solo en la comunicación, sino que a la hora de conseguir o tratar de conseguir un sponsor, a la hora de implantar campañas de publicidad, a la hora de tú dirigirte a tu audiencia, a tu público, la cosa cambie de manera radical. Bueno, pues, una vez que tienes claro el por qué, qué es lo que más va a hacer que conectes con el público, el siguiente paso sería el cómo, ¿vale? Bueno, pues ya me cuentas cómo, pero lo que me va a llegar a seducir es realmente el por qué. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues ahí ya tú explicas. Esto también sirve para identificar el propósito de empresa, ¿no? Oye, ¿qué estás montando, Dani? Bueno, pues, realmente ahora mismo lo que hago es hacer que las personas que quieren vivir de la música duerman mejor, se sientan más felices, la autoestima elevada y disfruten de la trayectoria, ¿vale? Esto diríamos que qué es el por qué, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues lo hago con programas formativos de diferentes niveles para personas de la industria más independiente, ¿vale? Y luego, lo último sería el qué. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿El qué? ¿Vale? Y con este ejemplo que te pongo, pues podrías decir, bueno, pues tengo un curso online que se llama Speed Stage, compuesto por no sé cuántos módulos, no sé cuántas horas de formación y que lo tienes en una plataforma que se llama Hotman, ¿vale? Entonces, fíjate cómo cambia, pero lo más importante y lo que va a determinar, el que marques la diferencia en este año 2022 y que tu proyecto y tu empresa en el mundo de la música destaque por encima de todas las demás es si realmente el mensaje lo comienzas por el por qué, el propósito, ¿vale? A partir de aquí, todo lo demás, por supuesto, suma. Espero que lo tengas en cuenta, que lo practiques, que lo estudies y que lo impregnes siempre a todo el personal de la empresa para que cada vez que tenga que vender, hablar o promocionar de alguna manera algún proyecto propio, lo haga comenzando con este círculo dorado por el UAI. ¿Por qué? Verás cómo todo cambia.